Así es, y con cuatro votos a favor y dos de los miembros absteniéndose al voto, la mesa directiva aprobó el nuevo acuerdo entre ellos y los empleados quienes los demandaron. Seis de los siete miembros de la mesa directiva se reunieron en una junta que duró menos de diez minutos en la que aprobaron nuevos términos que se acordaron el sábado con los demandantes, tal y como lo ordenó el juez. No, nadie votó en contra, además tuvimos dos personas que no votaron de una forma u otra forma. De los 3.2 millones de dólares que iban a recibir los seis empleados demandantes, ahora solo se pagarán 880 mil y solo por parte del distrito escolar, mientras que los directivos ya no tendrán que pagar de su bolsillo, y así evitando una multa de más de un millón 800 mil dólares. Pero aún y cuando no recibirán los montos originales, Gustavo Acevedo dice que sus clientes están satisfechos, ya que de más de dinero se les devolverá lo que se les había arrebatado. Sus posiciones y el salario de esas posiciones por un año más. El acuerdo también permitirá que este lío se resuelva más pronto y se evita que el caso sea peleado y prolongado. Y aunque los demandantes ven el caso como una elección para la comunidad que uno no debe sufrir represalias por apoyar a otros candidatos políticos, el que resulta pagando el precio de dicha demanda termina siendo el distrito escolar. El siguiente paso es para que ambos lados lleguen a corte federal y le presenten este nuevo acuerdo con el juez federal y así concluya este caso. Reportando en Dona, Oscar Margain, Univisión.